Música Durante tres semanas, en el mes de octubre, fuimos autorizados y honrados, recibiendo y anclando en la rejilla cristalina del planeta, a disposición de toda la humanidad, la nueva geometría sagrada, una conciencia esférica de dinámica toroidal, que reemplaza amorosamente a esta fragmentación, con la cual pudimos descender a la tercera dimensión y jugar a ser humanos en la tierra. El Merkava ya está siendo suavemente reemplazado por esta nueva dinámica que es la que sostiene el plan divino en conciencia. Todas las dimensiones donde los seres responden y se unen en conciencia a su misión, a su tarea, a su despertar, funcionan desde esta nueva conciencia esférica. Las personas y las regiones que fueron elegidas para activar estos vórtices planetarios reuniendo la conciencia de toda la cordillera andina y de las masas orogénicas más antiguas, como la Sierra de Comechingones entre San Luis y Córdoba y las distintas formaciones de esta zona, fueron San Luis y Mendoza. Infinita gratitud a todos aquellos que se autoconvocaron para que el plan divino se cumpliera. A todos los que en intención escuchen y sostengan esta recodificación, infinita gratitud. Más, 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 Más. Más, 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 Más.